Las autoridades de Taiwán confirmaron por primera vez en más de un mes que no hay nuevos casos de infección por coronavirus, de un total de 393 casos con 6 fallecidos hasta el momento. Según el reporte de la isla, la mayor parte de pacientes que dieron positivo eran personas que habían regresado de lugares como Europa, Medio Oriente o Estados Unidos. Sin embargo, no es la primera vez que la región reporta un día sin infecciones, ya que la última ocasión sin registro de contagios fue el 9 de marzo, después de haber rectificado su reporte ante la Organización Mundial de la Salud respecto a la advertencia del patógeno a finales del año pasado. Para el día 19 de este mes, las autoridades empezaron a prohibir la entrada de extranjeros a Taiwán con la intención de prevenir más casos importados, de los cuales solo se tiene registro, y a los que no cumplen este requisito se les impone multas de hasta 32 mil dólares. Por otro lado, Taiwán reportó que las personas que están en cuarentena realizan actividades como la compra de insumos escoltados por fuerzas policiales, además de que a estos se les da un incentivo de 460 dólares por acatar la orden.